Mi nombre es Miguel Ángel de León Ruiz Velasco, soy asesor de laboratorio de proyectos y de la unidad académica de promoción de lectura en la licenciatura en gestión cultural. Inicie con la labor docente hace 36 años dando las clases de introducción a la tecnología. De ella ha pasado mucho tiempo, ahora imparto en bachillerato la trayectoria académica de promoción de lectura. Profesor, ¿por qué decidió ser docente? ¿Por qué decidí ser docente? Al principio creo que la decisión, yo tenía 17, 18 años, fue inconsciente, las situaciones se fueron dando y cuando menos acordé estaba frente a grupo. Después tuve oportunidad de desarrollar algunos otros trabajos en la administración de la universidad y terminé dándome cuenta que lo que más me gustaba era ser docente, estar frente a grupo, trabajar con jóvenes, trabajar con personas en formación. ¿Nos puede regalar dos nombres de profesores o profesoras que haya tenido y recuerde gratamente y también el por qué? Claro, recuerdo el profesor Arturo Zámano, un gran profesor. ¿Por qué me marcó? Cuando yo entré a bachillerato, yo llegué a la secundaria con el estigma de que era muy malo para las matemáticas y ese profesor me hizo ver que el mundo era diferente y que las matemáticas eran sencillos. Otro profesor que fue mucho muy importante en mi vida fue el profesor Luis Patiño Telles. Él me enseñó el camino de la literatura, me enseñó a amar a las letras y me enseñó que la lectura son unos ejercicios de imaginación que nos ayudan imaginando y ayudar, nos ayudan a imaginar siendo nosotros. ¿Nos puede compartir una experiencia ya estando, bueno ya como profesor, que le haya marcado ya sea frente a grupo o a lo mejor con algún alumno, no sé, alguna experiencia ya como maestro? Bueno, las experiencias son muchísimas, pero ¿qué te puedo decir? Muchas veces las mayores satisfacciones te la da cuando vas por la calle y te encuentras a alguien y te para y te dice no te acuerdas de mí, yo soy fulano de tal, por usted me gusta la literatura, por usted estoy metido en esto. Te das cuenta que como docente cambias vidas, como docente marcas, marcas personas para bien o para mal. Ha habido que hace, recuerdo hace cinco años, cuando empecé los proyectos de promoción de lectura hace como 17 años, acompañaba a los muchachos a la Feria Internacional del Libro. Y hace como cinco años me paran en los pasillos, me para una señora muy guapa y luego me para y me dice, ¿tú eres Miguel Ángel de León? Sí, soy yo. Y dice, te presento al nieto de Phil. Yo me quedé frío, no sabía de qué estaba hablando. Y después me dice, mi novio y yo venimos por primera vez contigo a Phil. Este es mi hijo y mi hijo ahora no se pierde Phil. Y el niño tenía unos siete años. Dice, él es el profesor que me dijiste que te traía por primera vez a la Feria. Entonces tú te das cuenta que marcas vidas, marcas familias. Y eso es algo muy importante. ¿Cuál cree que sea la tendencia de la docencia? Es decir, hay obviamente pilares para los docentes, la pedagogía y todo, pero que también se tienen que actualizar o tienen que ir modificando o adquiriendo nuevas herramientas que sean adecuadas con los cambios sociales y con lo que exige el mundo. ¿Cuál cree que sea ahora la tendencia en la docencia? Bueno, antes que nada yo creo que en general ser docente no es solamente un trabajo. Creo que ser docente es una forma de vida, ya que los valores, todas estas cosas se enseñan con el ejemplo, no son cuestiones de cátedra. El papel del docente yo creo que ha ido cambiando. En estos momentos en la sociedad y al nivel, por ejemplo, de bachillerato, que también imparto, universidades académicas en bachillerato, algo muy importante creo que es el acompañamiento, el afecto, hacer sentir a los jóvenes que no están solos, que pueden darles confianza en sí mismos, que pueden ir creciendo y buscar espacios de acompañamiento en el uso de la tecnología. Yo con la edad que tengo he entrado al proceso de las nuevas tecnologías, acompañado por mis alumnos y muchas veces enseñado por ellos. Entonces yo creo que la labor ahora del docente es una labor más horizontal en donde se trata de compartir conocimientos, los conocimientos que los jóvenes tienen ahora y los conocimientos que nosotros tenemos para construir entre todos conocimiento. A nivel licenciatura yo creo que influye mucho el acompañamiento también, el acompañamiento y el transferir experiencias, pero más que nada basado en valores. Uno de los graves problemas que tienen nuestras sociedades es que estamos en crisis por problemas de honestidad, por problemas de congruencia, algo que debe de transmitir al docente en estos tiempos, auxiliado con todos los elementos tecnológicos, yo creo que es la honestidad y la congruencia y eso solo se enseña con el ejemplo. Muchas gracias profesor. A la servirles.